Mi querido Hosti, estos días han sido muy difíciles para muchos de nosotros. Algunos, desafortunadamente, han perdido su trabajo. Otros tuvieron que cerrar su negocio y muchos niños están extrañando a sus compañeros de clase. Yo, la verdad, más que estar triste o deprimida, he aprovechado la oportunidad que nos está dando la tierra para reflexionar si lo que hemos estado haciendo ha estado bien o no. Sé que esto pasará pronto y que todo va a regresar a la normalidad, pero también sé que volveremos con mucha más conciencia, con madurez, pero sobre todo con mayor responsabilidad para cuidar a nuestro planeta y a nuestros semejantes. Quiero seguir disfrutando de un Hosti limpio y con un hermoso cielo azul. Hoy me despido de ti, deseando que pronto nos volvamos a encontrar en algún lugar. Saludos con mucho cariño, Marcela, una mexicana en Hosti.